Estamos aquí en el Parque Quinta, detrásito del anfiteatro, ahí ustedes pueden ver como ya está todo el mundo trabajando para lo que va a ser este Festival 2023, y los invito porque esta es la gracia, la gente no conoce tanto por aquí adentro yo les quiero mostrar hoy día como está todo listo y dispuesto para la llegada de los artistas ¿Cómo están? Buenas tardes, este es el túnel de los artistas, por acá entran todos los artistas cada noche de festival y acá por supuesto, mira, acá están todos los que ya han pasado alguna vez José Luis del Puma Rodríguez, Miriam Hernández, Soda Estéreo, Daddy Yankee y mira, por favor, acá ya empiezan a aparecer los que van a estar este año, acá está Pamela Leiva están todos los artistas, mira, nuestra bichota, Carol G, Paloma Mami está todo ya preparado, listo y dispuesto para comenzar esta fiesta, este Festival de Viña 2023 mira, mira que lindo esto, aquí están todos los artistas de este festival Alejandro Fernández, Fito Páez, los comediantes, acá está Rodrigo Villegas y de aquí nos vamos acercando porque este es el trayecto donde muchas veces nosotros tenemos que correr aquí tratando de sacarle alguna palabra a los artistas cuando vienen llegando nerviosos minutos antes de presentarse en el Festival de Viña pero acá viene la parte más importante porque acá estamos, hola buenas tardes acá están los camarines, acá están los camarines y te quiero dar una sorpresa, está María Luisa en el estudio, ¿cierto? Sí, ahí está María Luisa, entiendo que tú ya has venido para acá pero todavía no has visto tu camarín por dentro te voy a dar una exclusiva porque, no, está abierto, está abierto, está abierto María Luisa, te quiero mostrar, te quiero mostrar, ¿hay alguien o no? No, está bien, ven, 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 ven por favor María Luisa, te presento tu camarín, 20, 23 Uy, hasta está con comida, mira, mira Mira que está lindo Permiso, permiso, vamos a probarlo Uy, está rico María Luisa, mira, mira lo que te tengo Me encanta Frutita, cositas para picar Sí, su buen picoteo Acá un refrigerador Nos vamos para allá ahora con Martín Todo lo indispensable para acá Mira, está bien, está lleno, está bueno Está bueno Está espectacular El camarín de María Luisa, listo y dispuesto, esperándola para la primera noche del festival Mira, este es el camarín que va a usar nuestra querida Pamela Leiva A ver, vamos a pasar por acá Grande, muy bonito Está espectacular, para que todo el mundo, obviamente te la apoye Acá, mira, qué camarín para Pamela Leiva Cada uno de los artistas que viene noche por noche Para que se instalen acá, para que se relajen un poquito antes de salir a escena Mira, qué bonito el sillón, muy cómodo también Para que vengan con todo su equipo Acá adentro del festival Pero, vamos a salir y les quiero mostrar el camarín de Karol G Ustedes estaban hablando de Karol G Ahí está el de Paloma Mami Tres camarines jubitos ¿De qué colores? ¿23 maletas? Acá está Ese debe ser el camarín con los sillones blancos, ¿no? Ese grande Mira este camarín Una valla verá al que encolpé Mira Todo negro, así lo exigió Cortinas negras Ella lo pidió así, ¿cierto? Este es el camarín de Karol G Para este lunes ¿Por qué será negro? No para este lunes, no, para mañana Para mañana ¿Qué lunes? Para mañana Bueno, mañana, la primera noche del festival Esto es divertido porque finalmente los artistas piden sus exigencias Cada uno tiene sus exigencias Y en el caso de Karol G Todo oscuro Esto, cortinas negras, todo oscuro Y se sabe por qué Hay unos cuadros bien bonitos Un sillón bastante cómodo Y esto es lo que está Nico No sé, no sé por qué ese negro Por qué pidió negro Pero hay, hay, en la historia del festival hay de todo Puede ser para estar más tranquila en reflexión Paredes negras Otros que han pedido todo blanco Hay algunos que han pedido 120 toallas y han ocupado tres Y así, y así, muchas Son las exigencias Pero mira, esto me llama la atención también Un refrigerador bastante, bastante grande Vacío, pero mañana estará Un espejo de cuerpo entero Y bastan, varias obras de arte también Algunos cuadros Muy bonito el camarín de Karol G Que seguramente lo está mirando en este momento Desde Viña del Mar Adelante, pasa, flaquito, mira Esto es lo que está sucediendo a esta hora Ya está todo listo y dispuesto Nico, ¿sabes qué más pidió Karol G? ¿Se sabe o no? Sabemos que está acá en el... Karol G, entiendo que pidió Bueno, este, este, lo primero Lo imprescindible era el tema del camarín cubierto de negro Y que estuviera, pidió la comodidad Básicamente un camarín amplio Para que esté ella con todo su equipo Y entiendo que pidió Básicamente lo... El resto fueron cosas normales Dentro de lo que piden los artistas Las... Muchas, muchas botellas de agua Fruta ¿Vendrá sola porque dicen que está...? Pero la verdad es que Aparte de las paredes negras No pidió ninguna exigencia tan El resto de los artistas ¿ugo que se escuchan losあり� Examios? ¿Y el resto de los artistas? No pidió ningún padre ¿Por qué cuidadas de freakin Othaca?